En un ataque sicarial registrado en el barrio Leonardo Torres del municipio de La Paz, César resultó herido de un impacto con arma de fuego en el maxilar izquierdo, Luis Fernando Vaquero Mieles, de 37 años. El hombre de 37 años, conocido como Pipe, según contó, llegaba a la casa ubicada en el barrio Leonardo Torres a llevarle unos pañales a sus hijos, cuando sin mediar palabras fue atacado a disparo por unos sujetos que se encontraban escondidos en un lote baldío, así lo indicó la policía en su reporte oficial. Luis Fernando Vaquero Mieles fue trasladado a un centro hospitalario por sus familiares con una herida en el maxilar izquierdo con orificio de salida en el labio inferior. Los galenos confirmaron que su estado de salud es estable. Por su parte, las autoridades se encuentran investigando este hecho para dar con el paradero de los responsables. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.